Saludos de nuevo desde la Casa de la Cultura de Punta Llana, bienvenidos a todos los espectadores. Un año más de DPS Televisión a este concierto de Navidad de Punta Llana que organiza la Banda Municipal de Música de Punta Llana en colaboración con la Concejalía de Cultura y la Asociación Cultural Amigos de la Música San Juan de Punta Llana. Bienvenidos a todos aquellos espectadores que nos ven desde toda España y todo el mundo, a los que nos ven a través de la intercambia de transmisión que hace cada año DPS Televisión para este concierto y para todas las fiestas de Navidad. Un saludo a los que nos ven a través del canal internacional y también a los que nos ven a través de nuestra página web de DPS Televisión. Un saludo a todos y también saludamos a aquellas personas que están fuera de Punta Llana y que también nos sintonizan a través del canal internacional y que también están fuera de España. Un saludo a todos y buenas noches a todos un año más. Buenas noches a todos, buenas noches a todos y feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz Navidad, buena Anéa y joyeux noéu. Bueno, pues ahora estamos aquí en la Casa de la Cultura como les decía un año más con el concierto y estamos muy a punto de que esto arranque y ya saben ustedes que pueden seguirnos también en las redes sociales de Google Plus y Facebook que no lo había dicho antes y también a los que nos ven por YouTube un saludo muy grande. Bueno, entonces tendremos que retransmitirlo con todas las ansias de todos los espectadores. Enseguida volvemos porque en nada esto va a comenzar.